Y esta va dedicada para todos esos que están todo el día Dale que te pego en el Facebook, el 20, el MySpaceShit Y todas esas mierdas ¡Friki! Miente lo que quieras en tu Facebook Que yo, yo haré un fútbol Pa' perder el tiempo, ya estás tú Añademe a tu red social, Miquel Que aunque un poco flip no me lo monto mal Es genial, yo soy buen chaval Pero tú no quieres ser mi fenoquial Navego por la red y te encuentro Soy bastante feo, pero te miento Tú me lientes y todos contentos Esto de las redes es un entretenimiento Desde tu portátil o tu iPhone Tú buscas un chico campeón Sabes que Internet es lo más on Todos te mienten Y no encuentras a nadie a la sazón Solamente triquis como yo Eso es lo que hay, es lo peor Baby, baby, tú Miente lo que quieras en tu Facebook Que yo, yo haré un fútbol Pa' perder el tiempo, ya estás tú Yo quiero ver, quiero poder hablar Pero también quiero poder tocar De tú a tú, pero sin teclear Quiero que mis colegas sean de verdad Y ya sabes, Facebook 20 o MySpace Y todo es virtual, pero te vuelve crazy Por eso, baby, baby, tú Haz un click y ya eres del club Cuántos amigos tienes y sin salir de casa ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta el roce Y todo a la juventud pendiente de un ordenador Yo quiero tener más amigos Que tonto, aunque sea mayor Baby, tú Mienteme 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 Pa' perder el tiempo, ya estás Yo quiero ver, quiero poder hablar Pero también quiero poder tocar De tú a tú, pero sin teclear Quiero que mis colegas sean de verdad Baby, baby, tú Mienteme lo que quieras en tu Facebook Que yo, yo haré juventud Pa' perder el tiempo, ya estás tú Ya estás tú, ya estás tú Pa' perder el tiempo, ya estás tú Ya estás tú, ya estás tú ¿Quién es María? Ma-ma-ma-ma- María, pues la que da alegría La fiesta va a venir más Con los cucumetas Vamos a darle ahí Con los cucumetas Alberto Campino